Juntos contra la delincuencia e informalidad, en un trabajo en conjunto con efectivos policiales, serenazgo, transporte, defensa civil y fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y Surco, se realizó un operativo en la zona limítrofe de ambos distritos, con el propósito de que se cumplan las normativas de acuerdo a ley. Cabe señalar que el mayor de la Comisaría de Sagitario, Gustavo Ramírez Fernández Dávila, quien lideró la diligencia, indicó que estos operativos serán continuos para garantizar el orden público en la zona. Además, se realizó la colocación de notas preventivas en los vehículos mal estacionados y se concientizó a los vendedores ambulantes a no utilizar la vía pública. Los vecinos agradecieron la presencia de las autoridades y pidieron que se haga de forma constante para disminuir el índice de inseguridad. Seguimos trabajando para ti.